hola qué tal qué tal mis amigos youtube muy buenas miren buenas informaciones sobre el aire es sobre los cheques de estímulo económico sobre los taxes que se están pagando ahora sobre unos impuestos que tenía que pagarle a los cheques que le dieron los estados a la persona donde los estados entregaron cheques así que aquí le tengo que llevar las informaciones para que usted esté atento sobre lo que está pasando por favor no deje de suscribirse al canal es recuerde que le digo siempre que suscribirse a un canal es totalmente gratis totalmente gratis usted se puede suscribir ahora por favor muchas gracias yo soy rafael lascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana también inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 062 para invertir en la bolsa de valores miren día atrás le subí un vídeo hablándole sobre que las personas que viven en estados como california colorado también está new york new jersey hawaii nor carolina y varios estados más son estados que que dieron cheques muchos de ellos la mayoría de los estados dieron cheques porque también en conservania y todos esos estados estuvieron dando cheques el IRS entonces anunció que que a los cheques que dieron los estados la mayoría no tenían que pagar impuestos vamos 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 te voy a aclarar esa parte que usted no tenía que pagar impuestos pero que algunos sí en algunos estados sí o sea no todos son aplicables de impuestos no todos aplican para impuestos esa esa información le está dando el IRS ahora porque días días atrás se había llevado una información sobre que a todos los cheques de los estados había que pagar impuestos a los cheques que habían dado los estados ya sea por el alto costo de la vida o lo que fuera cheques de reembolso por lo que fuera se le tenía que pagar impuestos pues el IRS está anunciando ahora muy buenas noticias no todos son tasables o sea no todos tienen que pagar impuestos además se está informando de que a los a las personas que ya le pagaron porque ustedes saben que los tasas comenzaron el día 23 de enero o sea la temporada de tasas en el IRS y ya muchas personas tienen inclusive hasta sus reembolsos han recibido y le pagaron impuestos a estos cheques que le dieron los estados que viene a pasar muchas personas se estarán preguntando ahora y qué va a pasar si entonces yo le pagué tasas a los cheques que me mandó el estado donde yo vivo bueno pues el IRS está informando que no tiene que hacer nada no tiene que hacer enmienda recuerden que el año pasado se tuvieron que hacer ciertas enmiendas porque había 10 mil dólares que no se le pagaban impuestos sobre el seguro de desempleo se recuerdan de esa parte eso eso se habló bastante y luego qué pasó que el IRS anunció que no tenían que hacer enmienda para nada ni volver a llenar tasas ni hacer nada sino solamente esperaban las notificaciones de el IRS del IRS qué ha ido sucediendo que el IRS resolvió el impasse cómo a la persona que ya le habían pagado tasas a los primeros 10 mil dólares del seguro de desempleo el año pasado bueno pues que el IRS lo que hizo fue que le hizo otro reembolso por esos tasas que usted le había pagado a esos 10 mil primeros a los primeros 10 mil dólares porque ustedes saben que después de 10 mil si se pagaba tasas me entienden qué viene a pasar aquella persona que no llegaron a llenar sus eh tasas antes de que se hiciera el anuncio pues lo llenaron como mandaba la ley fue el caso a mí yo me esperé un poco y luego lo llené y no tuve que pagar impuestos a los primeros 10 mil sino que sólo le pagué impuestos a los últimos después de 10 mil dólares estoy hablando del seguro de desempleo del año pasado pues eso mismo está resultando ahora si usted le pagó impuestos a los cheques que le envió el estado en donde usted vive el IRS está anunciando muy buenas noticias que usted no tiene que hacer nada cualquier pequeño impasse ellos lo resuelven que no haga ninguna enmienda enmienda es hacer un agregado de que usted le pagó tasas de esos cheques y que deben de devolver no, no haga nada quédese de brazos cruzados el IRS va a informar más adelante qué sucede o qué va a hacer con esas personas que le pagaron tasas o impuestos a esos cheques así de sencillo también tengo que decir que hay cuatro estados que no tienen que pagarle impuestos a los cheques que le enviaron a esos estados y aquí lo tengo tengo una lista se la voy a leer son Georgia Massachusetts South Carolina y Virginia esos son los cuatro estados que no tienen que pagar tasas se lo digo de nuevo Georgia Massachusetts South Carolina y Virginia o sea que esos cuatro estados no tienen que pagar impuestos a los cheques que ya le enviaron y de los demás estados que enviaron cheques tampoco son tasables todos los cheques hay una parte que sí y hay una parte que no el IRS determinará cuáles son tasables y cuáles no pero como ya muchas personas porque el 23 de enero fue que comenzaron ya realmente han pasado unas tres cuatro semanas después de que se comenzaron a llenar los tasas alrededor de cuatro semanas ya tan pronto como ya pasaron cuatro semanas tres semanas y pico casi cuatro si usted se adelantó y llenó sus tasas el IRS se lo voy a repetir está anunciando que no haga nada ni haga enmienda ni llenar el tasa de nuevo ni nada porque inclusive ya usted llenó sus tasas y la mayoría han recibido sus cheques de reembolso que dicen ayer es que se esperen a las notificaciones que ellos darán más adelante esas son las informaciones que tenemos así que quería pasarle por aquí por el canal a decirle esa parte para que esté tranquilo y no esté nervioso a todas las personas que ya llenaron sus tasas ahora las personas que no lo han llenado que tienen que hacer pueden llenar sus tasas y lo recomendable le diría yo que soy la persona que estoy todos los días en esto lo recomendable sería que lo lleve y no le pague tasas a los cheques que le envió el Estado por la razón de que si luego usted tenía que pagarle tasas el IRS se lo informará y entonces lo que usted tendrá que pagar es una ínfima parte muy poca cosa para que se evite ese problema ese inconveniente lo recomendable sería creo que no estoy dando un mal consejo el IRS diría lo mismo no le pague tasas a los cheques que usted recibió digo eso es una idea personal mía si usted quiere pagárselo usted lo puede hacer porque cada persona piensa diferente si usted quiere pagar impuestos a los cheques que recibió del Estado donde usted vive pues lo puede hacer pero yo la recomendación mía según lo que está diciendo el IRS aquí es que no todos los cheques son tasables no todos los cheques van a pagar impuestos pues queda bien en el caso mío no pagar impuestos si el Estado me envió un cheque en mi caso New York no me envió un cheque de donde yo vivo no me envió ningún cheque pues me voy a quedar así mismo no tengo que pagar impuesto a ningún cheque porque New York no me dio ningún cheque a mí a mí no me correspondía esa es la situación bueno de todas maneras espero que le den las informaciones no olviden suscribirse por favor al canal y like al video yo soy Rafael Azcola bye bye yo soy Rafael Azcola no me voy a dar 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 no me voy a dar